¡Hey bonis! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Antonella Acervi y estoy muy contenta porque hoy les traigo un nuevo review. Les presento el ViewSonic Elite XG240R, un monitor gamer de 24 pulgadas con respuesta de 1 milisegundo resolución Full HD y 144 Hz con tecnología AMD FreeSync. ¡Ahora sí! ¡Vamos al gaming! Este monitor lo probé con Borderlands 3 y sin haber tocado prácticamente ningún parámetro de la configuración. El resultado es muy bueno. FreeSync funciona correctamente y sus 144 Hz dan una imagen super fluida, sin vibraciones en escenas repletas de partículas como explosiones y combates. Debemos tener en consideración que no cuenta con la función de HDR. Películas. Al igual que en los juegos, la resolución de contenido multimedia en esta resolución es muy buena, con buen nivel de negros y blancos y colores con medidos y realistas. Ideal para películas Blu-ray. Uno de los modos preconfigurados se llama realista y este hace que la experiencia sea muy agradable. Este monitor donde mejor se desenvuelve es en los videojuegos, por sus colores vivos, saturados y un brillo de muy alto nivel. Se podría decir que son sus armas, junto a la tecnología FreeSync de AMD y sus 144 Hz. En este caso no tenemos la compatibilidad con la función HDR y a pesar de eso, este monitor está a un muy buen nivel, con una gran versatilidad para el gaming, cine o trabajo. Por cierto, ¿cómo ves tú este monitor? Déjame en la casilla de comentarios tu opinión y no olvides compartir, dejar tu reacción. Y si te gustó el video, por favor, compártelo en serio. Eso me motiva muchísimo para seguir haciendo más contenidos y seguir subiendo videos. ¡Les mando muchos besos! ¡Nos vemos en uno siguiente! ¡Chao!